... Muchas gracias por el tiempo que estamos compartiendo acá. Mi nombre es Javier Obregó, soy de la ciudad de Posadas, en Misiones. Un fuerte abrazo desde la otra punta del país, digamos, a los amigos de La Plata. La idea de este minutito es comentarles un poco la experiencia que tuvimos en una radio cooperativa de acá de la ciudad, que se llama FM El Libertador, en lo que es la primer radio migrada 100% a software libre, o por lo menos 100% trabajando con una distribución en eulinux. Esto ya tiene 7 años, la radio tiene 7 años, y la migración empezó hace 6. El proceso de migración yo creo que todavía no terminó, es un proceso bastante largo, para ser honestos, pero en mi experiencia, o en la experiencia del colectivo, digamos, el tema está primero en tratar de entender qué es el software libre, una vez que se entiende y se cambia, por decirlo así, la cabeza, la mentalidad, después ir viendo el tema de las herramientas, que si bien son muy importantes, la idea es no perder el enfoque en qué buscamos con el software libre. El tema de las radios es muy importante, porque si las radios utilizan software ilegal, no hablo solamente de software privativo, de software ilegal, hay herramientas ilegales como para hacer callar las voces de estas radios. Entonces, realmente, en el ámbito de las radios es muy importante trabajar con software legal, y mucho mejor, si es software legal, es software libre. Esto viene hace ya unos 6 años, la radio de ese momento era mucho más chiquita, teníamos dos equipos, y primero me concentré en cambiar o migrar el equipo del entonces director de la radio. Una vez que a él pude mostrarle los pros y contras, que los hay muchos, tanto pros como contras, después el proceso fue mucho más simple. Fue primero el equipo de él, después el equipo de locución, empezaron a haber más equipos, el equipo de aire, producción, los de administración, y donde más, digamos, disconformidad había, era el equipo que más manos tenía, que era el equipo de aire, distintos operadores. Pero, ¿cómo se puede subsanar eso? Primero, como les decía, teniendo la decisión política de la migración, pero no solamente por una cuestión económica, sino que vamos por este camino por todo lo que implica ir por el camino de software legal. Entonces, cuando aparecían las cuestiones, no, porque yo trabajo en otra radio, tenemos otro programa, que hacen esto y lo otro, bueno, listo. Te explico, acá trabajamos con estas herramientas que hacen estas cosas, exactamente las mismas, de otra forma, pero las mismas. Pasaron de ese tiempito, de esos cinco años, de esos seis años, hace dos, que migramos prácticamente el 100% de las radios, desde el Firework, pasando por el celular de streaming, el celular de archivos, los de equipo de administración, de locución, producción, aire, pero en aire teníamos un bache que es el tema de un software de control de radio. Y más que nada, como la nuestra es una estructura chica, trabajamos con lo que es autocontrol. Entonces, faltaba eso, faltaba ese programa, ese software. Ahí es donde entra un amigo, Pedro Pesarini, un joven desarrollador, que, digamos, tomó el toro por las astas, se puso a desarrollar lo que le llamamos Libre Radio. Libre Radio es un software de automatización de radio, pensado para el autocontrol y pensado para ejecutarse en un entorno de radios pequeños, de radios comunitarias, donde no tenemos mucha estructura de hardware. En ese proceso de migración probamos muchísimos, bueno, muchísimos, probamos unos cuantos softwares, por ejemplo, Rivendell, una excelente herramienta, por cierto, muy, muy buena realmente, pero para nuestra estructura nos quedaba grande. Nos quedaba grande. Probamos Campcaster, otra solución muy interesante, y a web, digamos, pero también quedaba grande. Entonces, veíamos que otras radios compañeras comunitarias utilizaban mucho un programa, que no es libre, pero es gratuito, se debe amasar a radio. Entonces empezamos a, como no queríamos utilizar ni emulado, mucho menos virtualizado, teníamos esa alternativa, pero no. Decidimos desarrollar algo que vaya, que sea parecido, por decirlo de alguna forma, al ZARA, pero darle las prestaciones que necesitábamos particularmente en el Libertador. Y este programa nace de una reunión que tuvimos con otras radios en Formosa y con Radios Amigas de Santiago del Estero. Entonces, todos aportaron, los operadores, sobre todo aportaron mucho de cómo ellos ven la aplicación, que ellos necesitarían de esa aplicación. Entonces, es ahí donde aparece Pedro y, como les comentaba, empieza el desarrollo del Libertador, que va a ser mediante la frutilla de la torta, como para decir, bueno, tenemos toda la radio migrada y con un programa que automatiza el control. Hoy, por hoy, lo que hablábamos hace un rato, les comentaba, no es que no se pueda. Si no tenemos Rivendell, si no tenemos Camcaster, si no tenemos Radio, no se puede mirar. Se puede mirar una radio tranquilamente. Podemos utilizar, quizás no sea la mejor opción, pero podemos utilizar un VLC, podemos utilizar un Audacious, podemos utilizar un Exile, podemos utilizar fácilmente cualquier reproductor, porque lo que necesitamos en las radios es armar las listas de reproducción, las tandas y después, con consola con la misma máquina, le vamos dando aire al conductor. El desafío es lindo, cuando dicen no, no se puede, y uno dice sí, se puede, y vamos a ver hasta dónde podemos, y ojalá que pueda realmente servirles como experiencia, y una vez más digo que sí se pueden mirar las radios. Mi nombre es Pedro José, yo soy el corajudo que se le ocurrió empezar a programar lo que hoy es Libre Radio. Lo principal es que encontrarnos con una necesidad, una necesidad bastante interesante de cómo puede ser que nosotros, activistas del software libre, con nuestra filosofía, a todas nuestras cosas, no tengamos un software para nuestras radios, es medio incoherente, es quizás preocupante, a un punto en decir, estamos poniendo cancha, cómo puede ser que del lado privativo tengamos tantas alternativas, tengamos tantas cosas, y el lado del software libre donde hay programadores que se juegan en la vida al todo por nada, y no haya un software libre para automatización de radio, es un poco decepcionante. Bueno, entonces nos topamos con los muchachos acá de decir, ¿qué hacemos? Y como en una de esas es, sí, bueno, programemos uno, pero ¿cómo? Y programemos, no nos queda otro, tenemos todos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, tenemos la filosofía, y sobre todo tenemos el externo político principalmente, de que nos dice, bueno, hagamos esto. Y bueno, muchachos, eso es lo que empezamos hace un par de meses, y hasta ahora fue de beta en beta, jugando, rompiendo, probando código, rompiéndole la cabeza, muchas cosas de por medio para ver cómo hacemos el software para automatizar radio. Y bueno, entonces seguimos centrarnos en varios ejes. Primero, que cómo hacer un software que consuma poco, que antes no es una computadora vieja, que corra sobre cualquier distribución, y que sea 100% libre, y que sea fácil de aprender, que el código esté documentado, y que cualquiera que lo agarre pueda desarrollarlo, o modificarlo. Entonces nos dimos cuenta, que nos hacían falta un par de cervezas, y sentarnos a hablar en serio. Y bueno, decidimos por un lado, mezclar dos, un IDE que es Gambas, Python, Mutagen, GStreamer, en un principio fue PLEI, ahora GStreamer, SQLite, Mplayer, meterlo en una licuadora, y que salga un software de automatización de radio. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Libre Radio lo que intenta hacer es un software que sea útil, que sea eficiente, que ande bien, y sobre todo que cualquiera pueda agarrarlo, y modificarlo como se le dé la gana, y hacer su propio libre radio, su propio radio, lo que sea, para cada necesidad puntual. Actualmente, cuentan con muchas tecnologías, la más fácil es usar la interfaz gráfica, es jugar un poco con los elementos que tenés acá. se usa principalmente en tres formas de esquematizar los trabajos. Las fuentes, de dónde proviene el audio. Estamos en una radio, necesitamos sí o sí audio, sin audio, la radio no funciona. Es nuestra comida, es nuestra agua, es todo lo que nos da. Entonces tenemos todas las fuentes por un lado, tenemos la audioteca, el sistema navegador de archivos, los efectos, que son locuciones de hora, locuciones de temperatura, locuciones de humedad, y un volumen independiente, sobre todo para cada efecto. Es decir, podemos tener la música sonando a un cierto volumen, y tener la hora a un volumen más bajo, más alto, lo que sea. Y sobre todo algo que nos habían pedido, que es una solución puntual para la radio del libertador, es justamente que pueda traer el streaming de una radio, entonces podemos reproducirlo como si fuera un archivo local. Acá tenemos a Radio Madres, un par de podcasts, una mezcla de todo que para el sistema es transparente, porque es solo un archivo de audio. Por otro lado tenemos las listas, la información obviamente de la lista, de los archivos que seleccionamos, y los integradores. Funciona simple. Fuente, lista, lista, integrador, se reproduce. No tiene grandes complicaciones. Desde ese punto tratamos de hacer la interfaz lo más fácil posible, para que sea flexible para el usuario. Cualquiera puede utilizarlo, y no es grande, no hay que ser un ingeniero, o no hay que ser un doctor para poder utilizar esto. Cualquiera que tenga conocimiento de navegación de archivos, puede tenerlo produciendo tu radio sin ningún tipo de problemas. A futuro, se intenta que los integradores justamente solucionen, parece algo tonto y parece un agregador que no funciona, pero la idea es después poner varias listas de reproducción en que los integradores sean justamente integradores, que integren archivos de varias listas. Es decir, puedo tener mi lista con ciertos temas, y, uh, pasamos a leer el otro tema, me voy a la siguiente lista, le cargo al integrador y para el sistema transparente. Nosotros podemos estar inyectándole cualquier tipo de audio y va a estar respondiendo. ¿Sí? Ahora el tema principal es este. Eso es borlira, muchachos. Así que, se puede. No, alzamos a leer en la radio, no es más que un reproductor con cosas añadidas, no, no es reinventar la rueda, es un trabajo jodido, pero muy, muy interesante, y sobre todo eso, el decir de, que escuchamos de muchos lados, de, el no se puede, el no se puede, es cuestión de la carrera, muchachos. Tenemos la inteligencia, tenemos la filosofía, tenemos el software de ir, libre y sobre todo, que somos todos amigas, y la buena predisposición que siempre hay en las comunidades es lo que la verdad sostiene todo esto. Bien, el proyecto de esta implementación del software libre, no solamente está en misiones, sino que desde la cooperativa lo venimos trabajando, articulando con otras emisoras y con otras regiones. tal es el caso de los rayos campesinas que están en Santiago del Estero, tal es el caso de algunas emisoras que están ubicadas en la provincia de Formosa. Y como somos región, como somos mixtura entre Brasil y Paraguay, también estamos trabajando de manera coordinada con compañeras de una FM comunitaria, una radio feminista, FM Candela, la radio que te enciende, que pertenece a una organización que viene trabajando por los derechos de la mujer, y ellos han tomado la decisión política de ir hacia el software libre. Y eso también nos sirvió para que se enteraran compañeros de una organización mucho más grande, que es Voces Paraguay, Voces Paraguay que nuclea a unas 200 emisoras, todas pertenecientes a organizaciones sociales, con la que están esperando que se libere este bebé que están haciendo en la cooperativa, que es la automatización para las radios, para ir trabajando de manera coordinada también con los hermanos paraguayos. Así que estas son de manera sintética el trabajo de articulación que venimos desarrollando. Y también debemos agradecer a los compañeros del INTI, especialmente a la gente del INTI SOL, con las que, bueno, de esta manera empezamos a articular con aquello que durante muchísimo tiempo, casi décadas, estuvo ausente, esa cosa que, cosa importante, que se llamaba, se llama y se llamará Estado. Y en eso también nosotros queremos agradecer, porque de la mano del Estado y de políticas, y de políticas, y ojalá que sean políticas de Estado, que vayan mucho más allá de las gestiones, para que de alguna buena vez comencemos ese sueño de San Martín, ese sueño de Bolívar, de Belgrano, de Moreno y de tantos otros.